El Centro General de Intervención en el Desarrollo, AC, realizará un evento de concientización ambiental dirigido a niños de educación básica, para que a través del aprendizaje le digan adiós a los desechables. El sábado tenemos un evento en el ecoparque a las 11 de la mañana, abierto al público para todos los padres de familia que quieran ir con sus hijos a pasar un buen rato y sobre todo a fomentar el cuidado del medio ambiente. Tenemos destinados varios talleres de hidroponía, de libretas recicladas hechas por los niños, pasta dental casera y algunos juegos organizados. El objetivo principal realmente es lanzar una campaña para invitar a todas nuestras escuelas de Zacatecas, que sean públicas y privadas, y que se sumen a nuestra petición de ser escuelas libres de desechable. Cecilia Infante, directora del Centro, declaró que además se pretende realizar un proyecto que deje de utilizar los artículos de Unicel y erradicar los plásticos en todas las escuelas del Estado, apostando en la cultura del reciclaje. Para que nos ayuden a llevar un plato de plástico, un vaso y unos cubiertos al inicio de ciclo y que se queden dentro del salón de clases, marcado con el grado escolar. Esto con la finalidad de que si vamos a tener una fiesta de cumpleaños, como papás llevamos el pastel, la gelatina, el refresco y siempre nuestro paquete de desechables. Realmente los utilizamos 10, 15 minutos y peor si son de Unicel y van a la basura, 400 años para degradarse. Destacó además que este tipo de esfuerzos requieren la participación activa de los padres de familia, quienes son la primera escuela de sus hijos para el fomento del cuidado del medio ambiente. Obviamente esta propuesta va pues encaminada al medio ambiente, al cuidado interno, pero también tenemos otro tipo de propuestas pues educativas, integración escolar, para la inclusión con, bueno vamos, personas con y sin discapacidad, pero para que el eje central sea la educación. Estamos 100% convencidos que realmente la educación es lo que viene a generar el cambio en todo, pero que los principales promotores deben de ser los papás. El evento se realizará el sábado 15 de junio en las instalaciones del Ecoparque Centenario, en punto de las 11 de la mañana y la entrada será gratuita. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. 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 Gracias por ver el video.